¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas, amigos, seguidores en todo el planeta del fútbol 7, sean bienvenidos a Ciudad de Guatemala. Transmitimos a través de Canal 13 desde el foro número 1 de Alba Visión en la capital guatemalteca. Este es el sorteo de IFA 7, el sorteo para la Copa del Mundo que se va a realizar en nuestro país del 20 al 29 de octubre en Retaluleo, en el suroccidente del país de la eterna primavera. Sean todas y todos bienvenidos a este sorteo y conoceremos cómo quedan los cuatro grupos para esta Copa Mundial, la primera que se va a realizar y a mucho orgullo acá en Guatemala. Les presento a nuestros invitados, quienes tendrán en su responsabilidad la organización de estos cuatro grupos que tomarán actividad en el Campeonato del Mundo. Valdemar Ardón, director de Selecciones Nacionales de Fútbol 7. Daniel Balcorta, presidente de IFA 7. El licenciado Jorge Roldán, el grío Roldán, así le conocemos acá en Guatemala, un exseleccionado nacional de fútbol 11 y una de las grandes personalidades del balonquí a nivel guatemalteco. Y, por supuesto, William Manegas, el goleador de Selección Nacional y también de la Liga Nacional de Fútbol 7. Van a recibir la bienvenida de parte de la Liga Nacional de Fútbol 7, de parte de Valdemar Ardón. Valdemar, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. El día de hoy es un día histórico para el fútbol 7 a nivel mundial y para el fútbol 7 y el deporte guatemalteco. El día de hoy damos el banderazo de salida para el Mundial IFA 7 Guatemala a celebrarse del día 20 al 29 de octubre en el departamento de Retaluleo, Guatemala. Les quiero hacer una cordial invitación a todo el pueblo guatemalteco y hagamos nuestra esta fiesta deportiva. Gracias. Daniel Balcorta, el máximo dirigente de IFA 7. Bienvenido a nuestro país, bienvenido a Guatemala. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Darles un gran agradecimiento a todo el pueblo guatemalteco por la calurosa bienvenida que nos han dado. Estamos muy felices de estar aquí y de esta gran fiesta, que es la fiesta de ustedes. Primero me gustaría empezar saludando a la gran familia de IFA alrededor del mundo. Un gran saludo a Álvaro El Chino Recova, a Iván Hurtado, Rolando Fonseca, Andrés Mendoza, a todos los que son la gran familia IFA. Asimismo, agradecer a los directivos de Asofum, al señor Pablo Melgar, Valdemar Ardón, por todas las atenciones y el gran esfuerzo que han hecho para traer esta gran fiesta para el pueblo guatemalteco. Muchas gracias. Es tarde acá en el uso horario a nivel centroamericano, así que buenas noches para ustedes, si están en el uso horario ya nocturno. Buenos días a quienes nos ven al otro lado del planeta. Nos va a explicar Daniel, cuál es el objetivo de este sorteo, cómo se va a realizar, por qué estas 14 selecciones se van a ir emparejando, de modo que no queden aquellos que son probablemente vecinos. Correcto, sí, pues bien, tenemos 14 selecciones, de las 14 selecciones haremos 4 grupos, 2 grupos de 4 y 2 grupos de 3. El funcionamiento, pues bueno, creo que van a entrar primero las sedes, las cabezas de serie y de ahí iremos repartiendo lo que serían los equipos latinoamericanos y los equipos del resto del mundo. Bueno, América tiene un lugar preponderante porque de este lado del mundo fue en donde se empezó a practicar el fútbol 7, que usted lo sabe. Y FAS 7 es una entidad distinta a FIFA, sin embargo, YFAS 7 lo que tiene como característica es que es el deporte más popular del planeta, el fútbol, lo que se pone en actividad. Solo que, tal como su nombre lo dice, es con 7 jugadores dentro del terreno de juego, un terreno de juego que disminuye sus dimensiones y que lo hace mucho más ágil. Es una pelota mucho más rápida, que se necesita mucha más habilidad corporal, incluso más allá de lo táctico y lo técnico que también se ve, la reglamentación es muy similar a la del fútbol 11, solo que en el YFAS 7 hay que decir que hay mucha mayor fricción, hay mucho mayor regate, mucha mayor emoción, hay mayor cantidad de goles también. Es un fútbol mucho más rápido, Daniel. Es un fútbol espectacular, es espectáculo. Es un espectáculo. Así es. Bueno, iniciamos entonces el sorteo. Usted se preguntará, bueno, ¿y qué es lo que pasa con estas dos balotitas que ya están fuera? Lo que pasa es que la reglamentación de YFAS 7 nos dice que el país sede, en este caso Guatemala, va a ser cabeza de serie del grupo A. Entonces sacamos la primera balotita, que obviamente es el nombre de Guatemala, y Guatemala ya tiene asignado cuál será entonces su grupo, que es el grupo A. Y además tiene asignado el número 1. Guatemala ya está como número 1 del grupo A, es cabeza de serie del grupo A. Y con eso entonces ya tenemos la primera designación. Vamos a ir, Daniel, ahora con los cabezas de serie de los otros grupos. Empezamos entonces. Gracias, Daniel. Escogemos primero. Esta es la selección que va a estar como cabeza de serie. Hay que decirles que los cabezas de serie son los tres equipos mejores rankeados a nivel mundial. Estamos hablando de Argentina, Ecuador y México. En ese orden. Primero, segundo y tercero. Cualquiera de ellos sale, sale la selección de Ecuador. Entonces, Ecuador, vamos a conocer en qué grupo va a ser Ecuador. El cabeza de serie, el profesor Roldán será quien nos muestre a qué grupo pertenece la selección ecuatoriana, el primer sudamericano que sale en este sorteo. Y la selección de Ecuador va a pertenecer al grupo D. La selección de Ecuador, entonces, va a ser el uno del grupo D. Aquí está el ranking, ya está establecido. Tendrá que ser el número uno. Conocemos la segunda selección que va a ser dentro del sorteo. La tercera a la sazón para que va a ser la cabeza de serie. Conoceremos entonces ahora la tercera selección. Es la selección de Argentina. Rankeado número uno hoy en día será la selección de Argentina, entonces, la que va a ocupar el cabeza de serie o del grupo B o del grupo C. El profesor Roldán nos va a sacar de la incógnita cuál de los dos grupos pertenece a la selección de Argentina como cabeza de serie. Ya tenemos a Guatemala, cabeza de serie grupo uno o grupo A. Y Ecuador como cabeza de serie del grupo D. Y Argentina va como cabeza de serie del grupo B. Estamos entonces, Argentina, cabeza de serie del grupo B. Y conoceremos ahora, ya como lo tenemos preestablecido, que la otra cabeza de serie tendrá que ser la selección mexicana. Correcto. Aquí está. Tercero del ranking internacional, tercero del ranking mundial, la selección de México. Nuestros vecinos que obviamente van a quedar entonces emparejados en el grupo C. Tal como estaba establecido. Entonces, lo tenemos, cabezas de serie. Grupo A, Guatemala. Grupo B, la selección de Argentina. Grupo C, la selección de México. Y grupo D, la selección de Ecuador. Establecidos los cuatro cabezas de serie. Por favor, cambiamos, Valdemar. Cambiamos de urna. Y entonces traemos a las selecciones que pertenecen al resto del mundo. Acá les quiero contar que están las dos mejores selecciones de Europa, la mejor selección de África y la mejor selección de Asia. Y el profesor Jorge Roldán nos hace el favor de regresar entonces las balotitas con los respectivos grupos para ir haciendo los emparejamientos. ¿Cuál es el sistema ahora? Conoceremos una de cada continente. En este caso, resto del mundo. Que ya les decía, dos de Europa, uno de África y uno de Asia. Están acá. Y allá están todas las balotitas con los equipos de América. Iremos conociendo el nombre de cada una de las selecciones, en qué grupo están y qué numeración le toca para conocer después los emparejamientos. Así que, muchas gracias, profesor Roldán. Estamos entonces, estamos organizados. Empezamos, Daniel, a conocer entonces, a conocer de las selecciones del resto del mundo. Puede ser europeo, puede ser africano, puede ser asiático. Conoceremos entonces Italia. La primera selección es del continente europeo. El saludo para la gente italiana. Acá en Guatemala estamos con las 4 de la tarde con 10 minutos. Así que estaremos alrededor de las 12 de la noche, casi la 1 de la mañana en Italia, profesor. Los italianos quieren saber en qué grupo les corresponde. Grupo C. Grupo C, nos dice el profesor Roldán. Grupo C, entonces, Italia va al grupo C, en donde ya teníamos a la selección mexicana. Pero conozcamos qué número le toca. Por favor, señor Vanegas, así como usted se distribuye en la cancha los balones, aquí lo puede hacer con las balotitas para empezar a decirnos, le toca el spot número 3 o el número 3 dentro del grupo B. Ahí sería entonces la parte final para la selección italiana. Prácticamente ha quedado armado. El grupo C sería este que es un grupo, uno de los dos grupos que va a tener a 4 selecciones integrantes. Tiene a México como cabeza de serie y la selección italiana que va en la posición número 3. Conocemos ahora, vamos a ir, perdón Daniel. Vamos a distribuirnos ahora con uno del continente americano, por favor. Gracias, Valdemar. Conocemos entonces al primero que sale en el sorteo, que no será cabeza de serie, sino que va a ser integrante de alguno de los grupos. Tenemos a la selección de Perú, la selección actual campeona de la Copa América. Nada más y nada menos. Bueno, el reciente sparring de la selección guatemalteca se enfrentaron allá en Lima, las dos selecciones, una serie muy interesante. Conocemos en qué grupo va entonces, por favor, profesor Roldán. La selección peruana, campeones de América, les decía, de los mejores ranqueados de nuestro continente, va a ir en el grupo D. Grupo D. Grupo D. Entonces, para la selección peruana, ya está con Ecuador. Son dos equipos sudamericanos. Por favor, vamos a conocer cuál de los dos spots le queda. Entonces, vamos a conocer. Va en el spot número 4. Pero siendo del grupo D, entonces lo colocamos en el spot número 3. Muchas gracias, William. Vamos a tener que regresar todas las balotitas, por favor, William, para no perder el orden de los grupos. Igual, profesor Roldán, tenemos que tener todos los grupos para que entonces cualquiera de las selecciones pueda caber en cualquiera de las urnas que estamos. Hasta el momento, en el grupo A, solamente Guatemala como cabeza de serie y en el grupo B, solamente Argentina como cabeza de serie. Recordamos que en el grupo C ya quedaron emparejados las selecciones de México e Italia. México como cabeza de serie, Italia como tercero. Mientras que en el grupo D ya tenemos a Ecuador como cabeza de serie y como selección número 3, o en el spot número 3, tenemos a la selección peruana. Tenemos ya, vamos entonces a conocer, ahora sí, a alguien más del resto del mundo. Puede ser europeo, africano o asiático. Cualquiera de los tres estaría representado en una de estas selecciones. Bueno, y nos vamos hasta África. Es la selección de Nigeria quien va a estar entonces emparejada en cualquiera de estos grupos. Profesor Roldán, por favor, cualquiera de los cuatro grupos podría ser para la selección de Nigeria. Conocemos en este momento. Le recuerdo que en la última urna solamente hay números de dos al tres. Grupo C. Grupo C. Grupo C. La selección de Nigeria. Estamos entonces. Conocemos el spot, por favor. Conocemos en qué posición entonces va a estar la selección de Nigeria. Spot número 2. Entonces nos queda México, Nigeria e Italia. Ya en este grupo C están armados. Cabeza de serie sería la selección mexicana. En el spot 2 está la selección de Nigeria. Spot 3 la selección de Italia. Mire qué bonita distribución la que tiene hasta el momento este grupo. Uno de América, uno de África y un europeo. Conocemos. Va a ser alguien más de América o puede ser alguien de Asia quien ocupe el grupo C. Alguien más de América que sale en este momento. Por favor, Valdemar, para conocer cuál es la siguiente selección que estará integrando a alguno de estos grupos. La selección de Costa Rica. La otra selección centroamericana participante. La selección de Costa Rica. Conocemos, profesor, por favor. Regresamos la balotita y lo volvemos a mover para tener cualquiera de todos los grupos. Muchas gracias. Grupo A. Grupo A. Se van a enfrentar entonces las dos selecciones centroamericanas porque ha quedado en donde está como cabeza de serie la selección guatemalteca. Lo que no sabemos es que en cuál spot, por favor, conocemos en qué posición. Sí, la regresamos porque puede ser en cualquiera de las tres posiciones. Con excepción del número uno, que es el que no está dentro de la urna. Puede ser posición dos, tres o cuatro. En este caso, del grupo A, que tiene hasta cuatro integrantes por cada una de las selecciones. Conocemos entonces el spot cuatro. Es para la selección de Costa Rica. Va emparejada con la selección de Guatemala. En el grupo A, cabeza de serie Guatemala, Costa Rica, como spot cuatro. Les recuerdo que en el grupo B solamente está Argentina. En el grupo C, que es el que ya casi está lleno, tenemos a México, Nigeria e Italia. Y en el grupo de Ecuador y Perú. Tenemos a otro del resto del mundo. Por favor, Daniel, profesor, regresamos todas las balotitas. Lo mismo allá, por favor, William, Vanegas. Tenemos todas las balotitas para que todas entren al sorteo y así conozcamos entonces la posición de cada una de las selecciones. Nos toca el continente asiático, Corea, que ha sido también de los equipos que van a ser protagonistas, que ha logrado el estar en esta Copa del Mundo, la primera que se realiza a través de IFA 7. Conozcamos en qué grupo va a estar la selección coreana del 20 al 29 de octubre allá en Retaluleu. Pertenece al grupo C nuevamente. Así que se nos ha completado el grupo C. Esta sí ya la dejamos afuera, por favor, profesor. Ya no cabe nadie más en el grupo C. Y evidentemente esta ya no la movemos entonces, por favor, William, porque evidentemente le toca la posición número 4 a la selección de Corea. Tenemos completo entonces el grupo C, México, Nigeria, Italia y Corea. Vamos a conocer ahora a otro del continente americano. A ver en qué grupo le toca a otro integrante del grupo de la zona americana. Y aquí solamente nos resta uno de Europa, ¿verdad? Correcto. Uno de Europa. Es el que nos queda nada más. Tenemos a la selección de los Estados Unidos. La selección de los Estados Unidos, que también es uno de los combinados nacionales que ha tenido mucho en desarrollo los últimos años. Conocemos, por favor, profesor, en cuál de los otros tres grupos, que no sea el C, en dónde va a estar la selección de los Estados Unidos emparejada. El grupo B. Grupo B, entonces, para la selección de los Estados Unidos está junto con la selección de Argentina. Por favor, ahora sí, conocemos. Si sale 3 o 4, sería la posición 3. El 1 no está porque son las cabezas de serie. Y puede ser posición spot 4. Nos dice del grupo B. Sin embargo, como este grupo solamente tiene 3, lo ubicamos en la posición número 3. Tenemos a Argentina y Estados Unidos en el grupo B, Guatemala y Costa Rica en el grupo A, y en el grupo D, Ecuador y Perú. Conozcamos quiénes van a complementar, quiénes son las tres selecciones que van a estar en los tres grupos. Vamos con la última de Europa, por favor. Vamos a esperar, Valdemar. Vamos con Daniel, la última del continente europeo. Rusia. La selección de Rusia. Ahí está entonces el último del resto del mundo, la selección de Rusia. Conozcamos entonces en cuál de los grupos va a quedar emparejada la selección rusa. El grupo D. Grupo D para la selección de Rusia. Y como solamente nos queda una casilla, será la casilla número 2 para la selección de Rusia. Hemos completado entonces los grupos C y D. El grupo D, Ecuador, Rusia y Perú. El grupo C, México, Nigeria, Italia y Corea. Conozcamos entonces a las últimas tres selecciones. Por favor, profesor, aquí tenemos que regresar con todos los grupos. Regresamos con todos los grupos, con excepción del grupo C y grupo D, que ya los tenemos armados. Solamente nos quedan grupo A y grupo B en el sorteo. Solamente grupo A y grupo B. Por favor, la antepenúltima de las balotitas que nos va a decir. Ya solamente nos quedan tres selecciones de América por distribuir en los diferentes grupos. Conozcamos, Valdemar. Brasil. La selección brasileña, la verde-amarela, que va a estar presente en este campeonato mundial. Grupo A o grupo B, profesor. Usted nos dice. Vamos a sacarlo. Grupo B. Grupo B. Ahí estamos. El grupo B, entonces, es para la selección brasileña. Completamos, Valdemar. El grupo B, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Lindo grupo, ¿no? Estamos así, por el momento. En el grupo A, Guatemala y Costa Rica. Conoceremos a quienes son los que lo integran. Son dos países de América. Grupo B, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Grupo C, México, Nigeria, Italia, Corea. Y grupo D, Ecuador, Rusia y Perú. Conozcamos, entonces, Valdemar, la penúltima selección, que obviamente quedará en el grupo A. Solamente conoceremos. Aquí ya estamos con usted, profesor. Muchísimas gracias. Solamente conoceremos si es el spot dos o el tres, para que se vea. Tiene usted toda la razón. Es la selección de Canadá. El otro norteamericano ha quedado en el grupo A. Entonces, anclado con Guatemala y Costa Rica. El profesor Roldán nos muestra que pertenece al grupo A. Era la última balotita que quedaba. Lo que conocemos ahora es la posición. Como ya la posición uno y cuatro han sido otorgadas, tendrá que ser la posición dos o la posición tres para la selección canadiense. Spot número dos. Lo enseñamos a cámara, por favor. Spot número dos, entonces, para la selección de Canadá, que ha quedado anclado en el grupo A. En donde el cabeza de serie es la selección de Guatemala, Canadá como número dos y Costa Rica como número cuatro. Y obviamente, quien nos queda es el último del continente americano, que va a ser la selección que ocupe la casilla número tres del grupo A. Y a la selección de Uruguay. La selección uruguaya, entonces, nos queda en el grupo A y nos queda en el spot número tres. Correcto. Hemos completado, entonces, de esta manera. Así quedan los grupos. Ya estamos organizados. Ya se conoce cómo se van a disputar en la Copa del Mundo Guatemala 2017. Grupo A, Guatemala, Canadá, Uruguay y Costa Rica. Grupo B, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Grupo C, México, Nigeria, Italia y Corea. Y en el grupo D, Ecuador, la selección de Rusia y la selección de Perú. Así han quedado organizados, entonces. Les presento hoy a Lito Quetzalito. Él será la mascota de este campeonato del mundo. Quetzalito va a estar acompañándonos en todas las actividades que se tengan previo a esta Copa Mundial. Y ahora, a ver, Quetzalito, un saludo ahí a la cámara para todo el mundo. Un aplauso. Lito, el Quetzalito. Es la mascota de esta Copa del Mundo. Guatemala 2017, Guatemala IFA 2017. Vamos ahora, entonces, con dos reconocimientos muy especiales. Primero, a una de las grandes figuras que ha tenido el balompié guatemalteco. El licenciado Jorge Roldán, campeón de Norseca, capitán de esa selección. Hace 50 años exactamente que Guatemala estaba llegando a lo más alto del área norte centroamericana y del Caribe de fútbol. El profesor Roldán era, en aquel entonces, uno de los baluartes indiscutibles del balompié guatemalteco y que luego ha pasado a ser entrenador de selecciones nacionales, asesor de selecciones nacionales y una figura indiscutible del balompié nacional. Se le va a entregar, por parte de la Liga Nacional de Fútbol 7, esta camisola en reconocimiento al profesor Jorge Roldán. Profesor, muchas gracias por todo el legado que ha dejado en el fútbol de Guatemala, no solo como deportista, sino como un ser humano que tanto nos hace falta. Le agradecemos. A nombre de la Liga Nacional de Fútbol 7, hicimos una réplica de la camisola que ustedes utilizaron. También su número, profesor, color rojo. El 8. El 8. Le agradecemos mucho. El chavo, el 8. Muchas gracias, profesor. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Es un honor para mí recibir esta camisola. Realmente creo que son momentos emocionantes y que no es solo para mí, sino que lógicamente al conjunto de todas las selecciones con las cuales participamos y que gracias a Dios le dimos unos grandes momentos de alegría al pueblo de Guatemala. Igual espero que con la Liga de ustedes progresen y que tengan éxito todos y cada uno de los que participan en el curso. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Bueno, y ahora ha estado con nosotros como un testigo de honor, como parte de este sorteo y en representación del Instituto Guatemalteco de Turismo, el licenciado Jorge Mario Chajón. Licenciado, por favor, para que reciba de parte de IFA 7, de su presidente, la camisola de la selección guatemalteca también. Buenas tardes. Bienvenido. El señor presidente de IFA 7 le va a hacer entrega de la camisola de la selección guatemalteca. Pues de parte de todo IFA a nivel mundial, localmente, pues parte de Asofum, el señor Pablo Melgar, Valdemar Ardón, darle las gracias por todo el apoyo que hemos recibido para llevar esta gran fiesta, no solamente para Retaleu, sino también para todo el pueblo guatemalteco. Aquí tiene. Bueno, muchas gracias. Pues la recibo en nombre primero del gobierno de Guatemala, con todo el apoyo al deporte siempre. Por ahí decían un programa ya muy antiguo, que un deportista más, un delincuente menos. Hay muchos esfuerzos, incluso hoy por medio del Ministerio de Gobernación, del Ministerio de Prevención, del Viceministerio de Prevención del Delito sobre el Deporte, para poder alejar a los jóvenes de los caminos negativos. Y en primer lugar eso, pero también en nombre de Guatemala, invitar a donde nos ven en todas partes del mundo a que vengan a Guatemala. Es un país impresionantemente diverso, es uno de los 19 países mega diversos del mundo, en donde la cultura y los recursos naturales son extremadamente impresionantes. Los invitamos a que vengan. Y también los recibo en nombre de Guatemala, ya que Guatemala es un país que puede ser una potencia mundial en turismo. Y podemos empezar a decir que el turismo somos todos los guatemaltecos, y todos los guatemaltecos somos parte del turismo. Así que muchas gracias a IFA y vamos a acompañarlos en lo que necesiten, en lo que se pueda apoyar desde acá. Muy amable, gracias. Gracias a usted, licenciado. Con esto estamos dando por concluido este sorteo. Ya ustedes saben en todo el planeta cómo se van a distribuir las elecciones, en qué grupos estarán. Más adelante, a través de la página oficial de IFA 7, usted conocerá cómo quedan los emparejamientos y cada una de las fechas en cuanto a cada uno de los partidos que les estaremos llevando desde Retaluleo, en Guatemala, para todo el mundo. Ya tenemos entonces cómo han quedado los grupos establecidos. En el grupo A, Guatemala, Canadá, Uruguay y Costa Rica. En el grupo B, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Grupo C, México, Nigeria, Italia, Corea. Y en el grupo D, Ecuador, Rusia y Perú. Las 14 selecciones que tendrán actividad en las canchas de minifútbol, en un centro comercial en Retaluleo, del 20 al 29 de octubre. Daniel, con la despedida de este sorteo, en nombre de IFA 7, la invitación para que todo el mundo esté pendiente de este primer campeonato mundial. Muchísimas gracias, Jorge. Agradecer nuevamente a todo el pueblo guatemalteco, todo el apoyo que hemos recibido. Ha sido muy caluroso y todas las selecciones vienen muy felices para participar. Les recuerdo, este evento es una fiesta del pueblo guatemalteco. Acompáñenos. Apoyen a la Liga de Fútbol 7 que se está desarrollando, que tiene gran talento y sigue creciendo día a día. Muchas gracias. Y les tenemos ya, imagínense ustedes, cómo trabaja de rápido IFA 7. Les tenemos ya cómo se va a disputar la primera jornada, 20 de octubre, día de azueto acá en Guatemala. Así que podemos viajar a Retaluleo con esto que promueve el INGUAD de hacer turismo interno. Podemos viajar a Retaluleo, quedarnos que es un lugar bellísimo y ser parte de esta primera jornada. Les decimos cómo se va a jugar. El primer duelo que va a tener este campeonato del mundo es Uruguay enfrentándose a la selección de Costa Rica. Segundo juego, por supuesto, uno de los clásicos a nivel mundial, Argentina contra Brasil. Y en el tercer juego, en el choque de fondo, Guatemala contra la selección de Canadá. Esa es la primera jornada para el 20 de octubre, el inicio del campeonato del mundo. La jornada del 21 de octubre, de una vez se la cuento, Nigeria contra la selección de México. Luego, el partido Ecuador contra Rusia. Y cerramos ese día, Italia contra la selección de Corea. Esas serán las primeras dos jornadas. Las demás usted las puede conocer a través de la página oficial de IFA 7. Desde Ciudad de Guatemala, en el foro número uno de Alba Visión, a través de Canal 13, hemos llevado el sorteo del campeonato del mundo IFA 7, que se va a realizar del 20 al 29 de octubre en Retaluleo, Guatemala, 2017. Buenas tardes en nuestro uso horario. Buenas noches, buenos días para todos ustedes en el planeta. Tres edición presentó el sorteo mundial IFA 7. Es cierto, es nuevo, es mucho mejor, es un nuevo show. La nueva Pantera Rosa. Hay mucho más, mucho más, en el nuevo show. Y el oso hormiguero también. Así que arriba el telón, la estrella ya llegó, no hagas nada más. Reirás, reirás con la diversión, porque todos saben que... En este mundo no hay nada mejor, y este es su nuevo show. La Pantera Rosa ya llegó, con su nuevo, nuevo show. A, entera, R-O-S-A, este es el nuevo show de La Pantera Rosa. La Pantera Rosa, en... Ogar, color de rosa. Música Hay un camino que nos trajo hasta aquí Que el río y el barrio está en mi